Música Miércoles 21 horas, debate político, la mesa de discusión de las cosas que nos pasan a los arienses, con la participación de los actores políticos y sociales. Debate político, por Canal 7 Arias, la televisión, 100% ariense. Música Dan, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Aquí estamos empezando este deportivo ariense por la pantalla de Canal 7 Arias. Hoy vamos a tener la fecha número 7, jugada ayer parcialmente porque ha quedado un partido postergado, que fue el de central junto a Independiente Pueblo Italiano, por, bueno, festejos que ha hecho por su nuevo aniversario el chaqueño de la ciudad de La Carlota. Nosotros nos estaremos ocupando de lo que ha dejado Belgrano, canalense, Belgrano que sigue sin poder ganar en el campeonato, clausura. Ha conseguido cuatro empates, tiene dos derrotas, ya quedó libre, por lo tanto todas las chances que tenga de aquí en más podrán ser para sumar. De todas maneras, el equipo de Diego Benavides no logra alcanzar esa, por allí, o no ha conseguido, mejor dicho, plamar en el resultado las situaciones que ha tenido. Me parece que le ha faltado un poco de suerte también, esto es cierto. Y que, bueno, en definitiva, es un equipo que bastante renovado lo que fue, no solamente el año pasado, sino la apertura 2019. Tiene varios chicos que ya son, o venían haciéndolo en la cuarta división, que estaban pidiendo terreno. Yo creo que la más acertada ha sido la de Manolo Zavala, que volvió a convertir esta vez el empate de Belgrano, y también tuvo una buena participación Facundo Sorribes, donde una, bueno, tuvo una chance en el travesaño. Lo cierto es que un punto más, quedará una salida de visitante la semana próxima, y luego tiene el clásico Belgrano. Por el lado del Arias, ha perdido a Cironi ayer, ante Sarmiento Pueblo Italiano, por lo tanto será una baja al menos para el próximo partido, que tendrá el local previo al clásico. Esto está expectante, veremos si, bueno, podremos tener novedades antes del cierre del programa, de cuántas fechas le han dado a Nicolás Cironi, el arquero del Arias Fodby Club. Bueno, esto, y si tenemos un ratito, vamos a poner algo de básquet, ya esta semana sí, cumpliendo con los pedidos del básquet de la Liga Benadense, con la presentación de Belgrano con la U13, donde tuvo una notable participación también, en este caso, ante Sportman de Villa Cañas, con triunfo, por supuesto. Así que, tras la pausa, empezamos con el primer tiempo. Lito Maderas, materiales para la construcción en seco, machimbres, tirantes a medida, placas de yeso, fabricación de muebles personalizados, además, modulares, zócalos, aislantes, impregnantes, Lito Maderas, avenida San Martín, 1846, celular, 03468-1551-9349. Bueno, y ahí nos metemos en lo que tiene que ver con el equipo, el partido, concretamente, vamos con la formación de Belgrano, que lo hizo con la 1 Santiago Casaleño, la 2 Cometo, la 3 Federico Zárate, la 4 para Alexis Fernández, la 5 para Facundo Garay, la 6 Bonifacio, la 7 Nis Zavala, con la 8, la 9 para Facundo Sorribes, la 10 Nicolás Pérez, la 11 Facundo Sorribes, los dirigidos de Darío Andrés Benavides. Vemos ya el inicio del partido, el equipo canalense que formó con Lucas Giorgi, con Leonardo López, Lucas Tomassoni, Luciano Ruiz, Nicolás Urrós, Maico Barroso, también lo hizo con Luciano Fandiño, Pablo Mancilla, Néstor Barrera, Gonzalo Contrera, Agustín Torres, ahí lo veíamos en pantalla, a el jugador Luciano Fandiño. Y allí el partido, el encuentro, buscando el verde, acercarse al arco de Casaleño, allí una pelota que patea Fandiño, y la pelota que, bueno, el viento fue enorme el día domingo, por lo tanto, se pudo, pudo haber jugado, esa pelota que la pateó, y terminó cayendo, como llovía. Y atente a esta, verdadero golazo, allí para que, el conjunto de canalense, se ponga en ventaja, verano, allí, 1 a 0, el gol, de Mancilla, para poner el 1 a 0, en lo que, ahí teníamos, en el arranque del partido, nada pudo hacer Casaleño en esa, el verdadero golazo que terminó clavando, y de esa manera se ponía en ventajas, en ventaja el equipo, el equipo visitante, que seguía acechando, Begrano no podía lograr acomodarse, en realidad el partido no, no me gustó mucho lo que, de lo que fue, lo que mostraron, y bueno, y Begrano que trataba de poder llegar, buscándolo en varias oportunidades, con Zavala, que por allí fue la carta, ofensiva, más importante que tuvo, Belgrano, bueno, y así seguía el encuentro, y allí viene, Zavala, Zavala viene, convierte, y de esa manera, se pone en ventaja, perdón, empata el partido, y allí, el festejo, para que el empate, a Belgrano le ponga un poco de tranquilidad, porque no se había visto nada, mientras llegó, el primer gol, y allí anticipa, al arquero, verdadero golazo de Manuel Zavala, que, que sigue sumando, en su cuenta personal, para Belgrano, y allí Belgrano, logrando ponerse, como decía, en ventajas, en lo que era, el, el, primer tiempo del partido, ¿no? que ya estaba, eh, promediando, bueno, vemos allí, el, el cambio, bueno, había habido, ya en un ratito, lo vamos a ver, eh, se iba a ir, lesionado Cometo, ¿no? que, bueno, tuvo un, un dolor, allí en la pierna izquierda, y de esa manera, lo reemplazó Gastón Sosa, bueno, eh, el partido, el partido no, no, no fue muy, muy bien, muy bien jugado, no, no tuvo, eh, lo que, por allí veíamos en otros partidos, atente a esa, eh, esa bala, así, y la pelota, que se le termina yendo muy cerquita, del palo izquierdo, del arquero, Giorgi, que allí lo vemos en pantalla, ya tomando el balón, eh, fue muy buena esa, así la salida rápida de Bonifacio, la pelota que le pica mal al defensor, del número 6, eh, Maiko Barroso, la toma, allí, Zavala, le pega de derecha, como venía de volea, y de esa manera, se le va ahí, lamentándose, el delantero de Belgrano, lo que podría haber sido, la, 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 el empate, ¿no? concretamente, bueno, vemos, la ventaja, ¿no? porque ya estaba empatado el partido, allí, Gastón Sosa, preparándose para el cambio, con, y aquella, eh, de esos Rives, el travesaño que le dice que no, y, eh, la chance que también se pierde Belgrano, ¿no? allí la vemos, viene el, el remate de esos Rives, eh, y de esa manera, se termina, eh, clavando en el travesaño, viene una nueva llegada, de parte de, de, canalense, y la pelota que la contiene, Casaleño, el partido por momentos, parecía que despertaba, pero bueno, en la cancha, lo que vimos no fue, nada emotivo tuvo, allí otra nueva chance que tiene allí, aparte, un centro de Nico Pérez, y, eh, esos Rives que no llegaba, allí, Gastón Sosa, saliendo con elegancia, en esa pelota, y recuperándola, atentía a esa, pero bueno, estaba todo invalidado, adelantado, estaba Fandinho, que tiene otra chance más, la pelota que pasa muy cerca, al palo izquierdo de Casaleño, un tiro libre, que se encarga Mancilla, de muy buen partido, este jugador que había convertido, para canalense, el cabezazo que se va afuera, allí lo ves a Cristian Irusta, que está, allí junto a, a, a uno de los gomenos más famosos, bueno, y así, se, iba, este, primer tiempo, nosotros, hacemos la pausa, y ya, enseguida, tenemos, lo que tiene que ver, con el, segundo fiel, por. Pinglados y Galpones, cumplimos 25 años, y seguimos, con nuestro mejor servicio, le brindamos ahora, espectaculares ofertas, en estructuras metálicas, tinglados y galpones parabólicos, y a dos aguas, en especial, de 12, 15 y 20 metros de ancho, además, retomamos, la venda de chapas, y perfiles, cortados a medida, tinglados y galpones, tinglados y galpones, 25 años, fabricando con calidad, una marca, que inspira confianza, actos, y . Y ahí, nos metemos, en el segundo tiempo del partido, está empatado el encuentro 1 a 1, recordemos goles de Mancilla y de Zavala para Belgrano, el encuentro que decíamos se llevó a cabo este domingo en la cancha de Belgrano-June. Bueno, el partido allí, una mano que reclama Mancilla, viene el tiro libre, la pelota que se termina yendo desviada, supera la barrera, pero ahí estaba, ya calentaban los suplentes de Belgrano, allí para estar listos a la orden de Diego Benavides, que bueno, allí vemos el viento, que naturalmente estuvo soplando con gran intensidad y más aún todavía en la altura donde estábamos situados nosotros. Allí una falta, viene el tiro libre que se ocupa Mancilla y tras el pique la contiene Casaleño. Viene una rápida salida allí de Nico Pérez, la jugada por derecha buscando a Alexis Fernández, la pelota que se la terminan tocando. Viene allí el equipo de Belgrano, allí lo tenés nuevamente buscando, allí venía el cabezazo de Zavala y la pelota que se la terminaba yendo por parte del centro, lo que le había echado Ezequiel Chávez. La pelota que viene ahora al córner ejecutado por Canalense, la salida rápida de Belgrano, nuevamente tratando de buscar allá a través de Nicolás Pérez por derecha, la pelota que le quedó atrás, juega nuevamente, la pierde, recupera rápidamente Canalense, viene un tiro libre a favor de Belgrano, la pelota que no tiene ningún destinatario, solo para la salida de los verdes y allí los pequeños en la cancha de fútbol 5. Bueno y allí el ingreso de Leandro Pérez, allí nuevamente una llegada de parte de Belgrano, todo centro aéreo, nada podía conectar con peligro. El rechazo de la defensa de Belgrano, como lo vemos Mancilla, este chico muy muy movedizo, prácticamente cargándose el equipo al hombro, allí la parcialidad de Canalense que estaba apostada, muy poca gente, estamos viendo en las canchas ya como es habitual en estos tiempos difíciles, el viento que teníamos allí en ese lugar. Bueno, la llegada, allí el desborde por izquierda de parte de Sorribe, la pelota que no termina quedando nada. Mientras tanto calentaban los suplentes, quedaba ya promediando el segundo tiempo, jugando Niz allí la pelota para que pateara. Allí el jugador Sorribe, la pelota que se termina yendo apenas arriba del ángulo, mientras le hacía vista el arquero de Buencelado Escalante, en realidad de Montemaís, Lucas Giorgi. Vemos nuevamente allí el rechazo de parte del arquero de Canalense, un nuevo cambio, allí el ingreso de Pereira por Sorribe, allí se va el 9, ya había agotado los cambios Benavides, allí lo ves a Pereira, todo con botines de distintos colores de verano. Viene ahí el despeje, la pelota que patea allí, el jugador de Canalense y le pega muy desviada, allí lo besa al jugador Ezequiel Chávez. Bueno, vemos nuevamente allí el juego, la posición adelantada, el calambre que tenía allí el jugador Federico Zárate, ya había agotado los cambios, mientras tanto Canalense seguía introduciéndolos, los cambios para ver si podía hacer algo en esas llegadas que iba teniendo. Vemos nuevamente la pelota que sale rápida y el árbitro que dice, mire, se terminó el partido, uno a uno salieron Belgrano y Canalense, verano que sigue sin ganar y ya ahí nomás, nos metemos en lo que tiene que ver con las placas, así que una pausa cortitita y ya las tenemos. Bueno, y nos vamos a meter en lo que tiene que ver con las estadísticas de lo que ha dejado la fecha número 7 de la Liga Regional de Fútbol de Canals, vamos con las placas de lo que ha sido cuarta división, Pabellón, resultado dice que Verano le ganó 2 a 0 a Canalense, Sarmiento, pueblo italiano, cayó ante el área Fútbol Club 3 a 0, muy buen momento de la cuarta de los equipos de áreas. Pabellón cayó de local ante Jorge Ross 1 a 0, Libertad le ganó 2 a 0 a Lamtenis, el partido central e independiente pendiente y Sarmiento de Biblioteca Sarmiento cayó de local, muchos visitantes no hubieron aquí también. Ante Colonia 1 a 0 quedó libre el equipo de Esportivo La Cecira. Vamos a las posiciones que dejan la cuarta división, dicen que puntero es el área Fútbol Club con 18, lo sigue Belgrano con 16, 15 Jorge Ross y Sarmiento de Arejo Ledesma, 11 Libertad, 10 para Pabellón, 8 Colonia, 6 para Sarmiento de pueblo italiano e independiente, los dos de pueblo italiano, 4 tienen central argentino y el esportivo La Cecira, Lamtenis 3 y Sierra Canalense con solamente dos unidades. Los resultados de primera división dicen Belgrano-Canalense 1 a 1, Sarmiento-Hilaria 2 a 2, Pabellón-Jorge Ross 0 a 0, muchos empates, 3 empates en los primeros, Libertad goleó a Lamtenis 5 a 1, central argentino e independiente, partido pendiente, Biblioteca Sarmiento le ganó 3 a 2 a Colonia, que se lo dio vuelta, le ganaba a Colonia, libre el esportivo La Cecira. Las posiciones que de primera división, dice que está puntero Libertad con 16, lo sigue Sarmiento de lejos Ledesma con 14, 13 para Jorge Ross, 11 Pabellón, Sarmiento de pueblo italiano y canalense tienen 10, 9 para el Arias, 7 para Independiente y Lamtenis, 5 Colonia, 4 Belgrano, muy abajo Belgrano, 4 Belgrano y el esportivo, 2 para central argentino de La Carlota. La próxima fecha, a ver si se recupera tanto Belgrano como el Arias, aunque Belgrano está más abajo. Lamtenis, Belgrano, tendrá que visitar a Lamtenis en Cábanas, partido duro va a tener Belgrano allí. El Arias recibe a Libertad, canalense central argentino, Jorge Ross, Sarmiento de pueblo italiano, esportivo Pabellón, Independiente Sarmiento, y le tocará quedar libre a Colonia de Alejandro Roca. Así que bueno, así están dadas las cosas en esta fecha, y ya venimos con el Basquets. Gracias. 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 Gracias.